El tronillo, la guapeta, la solera y el empujo de la noche sevillana no lo cambió la gracia concibera y el trabío de mi jaca jerezana en su trono soy el rey de Andalucía con diamantes a los pies y luciendo por corona la alegría y el empaque de sombrero cordobés y el jacón, la loma y el carnal viento cuando pasa por el puerto caminí, lo dejé No sabía ni que existía, pero a mí me gustaba mucho la música, pero no como concertista ni como me gustaba el lado humano de la música y yo sabía, pero por experiencia propia todo es claro que lo usamos así, que la música tiene un valor a nivel terapéutico bestial En una comunidad autónoma tan envejecida como Castilla y León resulta imprescindible esforzarse especialmente por atender las necesidades de las personas mayores más aún si hablamos del medio rural, al que no llegan los mismos servicios que se ofrecen en las capitales de provincia Esta es la labor que desarrolla Camino Bustamante a través de la música en la provincia de Valladolid Junto a su guitarra, Camino recorre las pequeñas poblaciones de la provincia para llevar la música a quienes más la necesitan A la gente le hace muy feliz la música y a la gente le hace mucho más porque es uno de los lenguajes que más tarde perdemos Están abiertos a todo Tenemos o tendremos cuando nos hablamos de la música, tenemos el corazón abierto a esas edades Camino utiliza la música para llevar a cabo una labor integral con las personas mayores que incluye el trabajo sobre las emociones, la imaginación y el entrenamiento de las capacidades cognitivas como el lenguaje verbal, la coordinación o la memoria Además ofrece a los habitantes de las pequeñas localidades la posibilidad de socializar de salir de la rutina y de entablar comunicación entre ellos a través del lenguaje universal de la música Es como llegar directamente hasta ti y en tu casa o en tu pueblo o en tu asociación pues estar trabajando contigo y además crear unos lazos, una comunicación entre la gente a la que vivimos tan aislados Entre ellos se crea mucha unión también por este tipo de actividad No sé si a mí os gusta cantar o así, pero cuando cantas con alguien a la que le conozcas y haces amigos En la era de la digitalización y de los servicios centralizados puede parecer que el trabajo itinerante y rural que realiza Camino pertenece a otra época pero nada más lejos de la realidad Las administraciones locales y las asociaciones están actualmente muy interesadas en dotar de vida cultural a las poblaciones más pequeñas y envejecidas Además el hecho de no depender de grandes administraciones o empresas de servicios proporciona una independencia muy valiosa a los profesionales como Camino Por ello la itinerancia y el medio rural constituyen una alternativa viable y con enorme potencial para los trabajadores del sector cultural Yo por la experiencia y además como la gente al final te abre mucho el corazón y hablas mucha gente se me comenta Yo vengo en invierno en Madrid, el verano vengo a duelo En Madrid no hay actividades de este tipo Porque vas al centro cívico y de verdad tenemos de todo pero son otras cosas, no es como esto No hay un contacto mal Pero en mi caso utilizo la música y utilizo poemas, textos Las actividades que realiza Camino contribuyen a mejorar la habitabilidad de las pequeñas localidades y la calidad de vida de sus habitantes Lo cual resulta clave para fijar población en el medio rural Sin embargo como es de esperar no es un camino exento de dificultades A los apuros propios del trabajador autónomo hay que sumar las grandes distancias y los problemas de movilidad existentes entre las diferentes localidades Que hacen que Camino tenga que hacer desplazamientos que en total pueden llegar a los 1000 kilómetros por semana Además las inclemencias climáticas lo convierten en un trabajo con cierta estacionalidad En el último verano Camino dio servicio a 45 pueblos de la provincia Pero en invierno este número se ve reducido por las condiciones meteorológicas y la dificultad de los desplazamientos En invierno tengo el modo invierno porque sí que la carretera es la que yo ya soy mayor Entonces en invierno intento que los sitios más lejanos estén a 40 kilómetros o así, 40 y da 40 Y no a más, pero por eso, porque el invierno en Valladolid es duro y porque el invierno me estoy haciendo mayor Y no a más, pero por eso, porque el invierno me estoy haciendo mayor He mostrado que con una buena idea y el trabajo suficiente es posible vivir y trabajar en el mundo rural Dando un servicio a las personas que lo habitan Los territorios más vacíos y envejecidos pueden ofrecernos la posibilidad de desarrollar nuestra vocación Al mismo tiempo que contribuimos a que la vida en ellos sea un poco más feliz A mí se me devuelve muchísimo más que lo que digo en este juego ¡Suscríbete! ¡Gracias!